En el norte de África y que se han extendido hasta Libia y otras ciudades y estados y naciones del mundo árabe e islámico ya se le ha comenzado a llamar la revolución del mundo árabe una revolución que, algunos dicen, es el levantamiento natural y espontáneo de toda esa población islamica otros aseguran que estos levantamientos no son naturales, hay una provocación, hay una mano en esa estatura Acompáñenme hoy en el curso de la fe para analizar estos conflictos, estos desórdenes, estos levantamientos en el mundo islámico desde el curso de la fe, pero también desde la geopolítica mundial y desde la perspectiva internacional tendré aquí también, a pedido de usted, a José Alberto Villasana y a Alfredo Calife Rami para tratar este tema Ese es el tema de hoy, un tema dificultoso, pero espero que después de una hora del programa podamos poner luces en este asunto y como lo dije hace unos minutos, a solicitud de usted, porque hemos recibido muchos correos electrónicos en nuestro correo elpulsodelafea.com.mx en los que usted nos ha pedido que estén nuevamente aquí Alfredo Calife Rami y José Alberto Villasana para explicarnos lo que está sucediendo recuerdo una televisora que estuvo haciendo una crónica de todo este asunto envió reporteros especiales, hacía mesas allá con analistas de política de allá pero siempre con una cortinilla en pantalla que decía la construcción de un nuevo mundo y entonces esto provocó ya en su servidor el deseo de poner luz en esto porque realmente se está construyendo un nuevo mundo o se está implementando un nuevo orden mundial y hay que aclarar estos temas iniciamos con esta nota introductoria que le da inicio a este tema no es preciso tener más de tres dedos de frente para percatarse de que las revueltas y levantamientos en el mundo árabe no son espontáneos sino provocados y que la población civil ha sido asusada para protagonizar las protestas ¿Quién es el instigador? ¿De quién es la mano que mece la cuna? Se trata de una mano que cuenta con más de 200 años de mover hilos una mano invisible de la que sólo se ven sus maniobras las más evidentes son las revoluciones ¿Se ha preguntado usted por qué a los levantamientos que hubo en Rusia, Francia y México se les llama revolución? ¿En tanto que a las rebeliones ocurridas en España y Estados Unidos se les llama guerra civil? La diferencia consiste en que la revolución se deriva de una instigación en tanto que la guerra civil resulta de un auténtico levantamiento popular las revoluciones siempre vienen acompañadas de conflictos religiosos y las guerras civiles no La historia muestra que no ha existido revolución que no haya sido planeada, instigada e incluso financiada por intereses ajenos a las causas sociales y al pueblo que invariablemente termina peor de como estaba El objetivo que se persigue al instigar poblaciones y lanzarlas contra sus gobiernos consiste en desestabilizar primero para luego instalar un gobierno afín a los intereses de la mano que mece la cuna Las revueltas de las poblaciones islámicas que iniciaron en Túnez y Egipto y que se han extendido por Argelia, Libia, Bahrein, Costa de Margil, Sudán, Yemen, Marruecos, Irán, Líbano, Omán y Siria tienen en común tres cosas A todas se les ha llamado revolución árabe Todas van dirigidas contra jefes de estado del sistema islamita y todas contienen dosis de conflicto religioso musulmán Pero ¿de quién es la mano? Recordemos algunas evidencias El 10 de febrero, un día antes de la renuncia de Hosni Mubarak como presidente de Egipto el director de la CIA, León Paneta, en una audiencia en el Senado afirmó con descaro que es muy probable que Hosni Mubarak salga de la presidencia este mismo día ¿Por qué lo sabía? En el caso de Irán, la provocación es más evidente cuando el presidente de Estados Unidos exhortó abiertamente a los iraníes a desafiar a sus dirigentes incitándolos a la rebelión, como en Egipto en favor de la democracia, les dijo ¿Pero quién nombró a Barack Obama policía mundial de la democracia? ¿Quién le concedió el derecho de atropellar soberanías interviniendo en asuntos internos de otras naciones? En Egipto, como en las demás revueltas del mundo árabe, se repite este mismo esquema de poner al líder, por autoritario, para que el pueblo acepte complacido a los nuevos libertadores sin darse cuenta de que el aparato militar y el estatus político permanecen intocables y sin percatarse de que acabarán en una situación peor de la que antes pero ahora sin la capacidad de organizarse y reaccionar La mano que mece esta cuna pertenece a grupos globales dominantes grupos de poder cristianos sionistas y judeo-mazónicos que están empleando toda su fuerza provocadora de choque de civilizaciones para perfilarse a la implementación de su nuevo orden mundial Pues mire, esta nota para ver el tema Recibo con afecto en orden alfabético a Alfredo Jalife Rame un gran analista, conocedor de la geopolítica mundial autor de 10 libros más los que estás escribiendo Freddy, bienvenido Gracias Roberto Un placer, un honor Encantado Gracias Recibo con afecto también a José Alberto Villasana Teólogo Analista internacional Autor de 11 libros Y también una persona que tiene una visión de la situación mundial muy, muy cercana porque pues ya dedicas pues ya todos los días de tu vida no hay día en el que no estés recibiendo información analizando Tiene que estar todo el tiempo viendo lo que va saliendo Bueno Gracias por ti ¿Qué está pasando? Gracias a ti ¿Qué sucede en ese mundo árabe? Que de la noche a la mañana están todos prendidos aventando piedras quemando banderas derrotados derribando líderes primero Pues sí Ese 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 Mubarak Digamos que lo que sucede externamente lo que se puede ver es una extraña ola democratizadora ¿Lo dices con ironía o lo dices en serio? Lo digo con cierta ironía porque ya es un poco sospechoso el hecho de que en Yemen en Omar en Marruecos en 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 Egipto en Libia es decir por lo menos en 10 países de esa zona de repente se empiezan los pueblos las las poblaciones a a inconformar con sus dictadores así llamados y este y se da de la misma manera en un lugar y en otro ¿No? ¿Por qué? Me recuerda un poco lo que fue el movimiento del 68 en donde aparentemente estudiantes en Tancara en Tokio en México en París en Buenos Aires en ese año del 68 empezaron a a protestar contra el autoritarismo ¿Y con los mismos logotipos? ¿Con las mismas frases? Con los mismos logotipos las mismas frases las mismas consignas entonces tú dices ¿Cómo es posible que un levantamiento estudiantil de ese tipo esté tan coordinado en diversos países del mundo? Es decir ¿Tú opinas que esto que está sucediendo en el mundo árabe por llamarle así no es algo espontáneo? Así es Hay una mano que mece esta china Así es Según yo al igual que fue el movimiento estudiantil que repito no es para quererle quitar méritos a los estudiantes que reclaman que el autoritarismo de acabar no sino que por encima de esas legítimas aspiraciones había todo un proyecto por ejemplo en el caso del 68 de la CIA que se llamó el proyecto MK Ultra dirigido a través dirigido a través de todo lo que fue el movimiento hippie pues digamos anestesiar a la juventud a través de drogas sexo alcohol en la famosa triade para que hubiera menos resistencias al nuevo orden mundial cuando llegasen a ser adultos estas personas ¿no? todo un proyecto muy muy definido con una finalidad y aparte pues para que excrementaran porque Francia ya andaba muy exigente que los gobiernos no exigieran más a Estados Unidos oro a cambio de sus dólares en las reservas le levantan ahí ese movimiento 68 y Francia deja ya de reclamar ese cambio a ver esto que usted acaba de escuchar que dijo José Alberto alguien pensará eso es la teoría del complot una vez más alguien pensará gracias por decirme esto porque no lo sabía como siempre la decisión final será la de usted lo que yo sí le aseguro es que hoy usted conocerá una visión que no se está presentando en ningún medio en ningún periódico y que está medio disfrazada Freddy salvo tu mejor opinión por el petróleo ¿no? muchos piensan es que aquí hay intereses petroleros bueno fundamentalmente el área del medio oriente es el petróleo estamos hablando el 70% de las reservas del mundo están en la zona del Golfo Pérsico de ahí que haya que delimitar estrictamente que está sucediendo la política de Estados Unidos en el medio oriente tenía dos axiomas inamovibles uno era la seguridad de Israel por encima de cualquier otra consideración y no hay que perder de vista que es Israel si hoy lo ves en esta ojalá pudieran poner un mapa pues es una isla es una isla en medio del mundo árabe que son 22 países es un Mediterráneo está en medio de la tierra bueno bien dicho pero el estado de Israel en 1948 y además ya han llegado un hijo que vayan ahí no pero además ahora están trayendo no judíos de raza y eso es lo más grave a poblar el territorio que ahí está en lugar de los palestinos que han expulsado entonces ellos sí piden ley de retorno ¿retorno de qué? pues tú nunca estuviste ahí y el palestino que sí vivió ahí no le permite la ley de retorno pero esas son las leyes internacionales ¿quién le impone? ¿quién gana las guerras? Estados Unidos así lo decide el Consejo de Seguridad y se ha sacado pero aquí lo más interesante es que quienes llegan son rusos y ucranianos de origen házaro los házaros son mongoles centroasiáticos no son judíos de raza son judíos de religión ahí viene el problema porque son conversos y ahí viene la confusión que ellos han creado porque ya no se sabe diferenciar qué es judío si es de raza luego ahí lo hay si es de religión y otros que se saben no, yo soy judío laico bueno, ahí luego me lo explicas digo, es el problema ¿no? entonces si tú por ejemplo diriges una política uno de los tres se te van los tres encima sí, es que en cuanto hay una confusión ellos la han creado no es nuestra en cuanto alguien dice Freddy, la palabra judío las interpretaciones se multiplican por sí porque judío es el ministro de culto un rabino judío es el que nace en Israel judío es el hijo de una madre judía entonces cuando uno emplea el término sí, no de padre judío incluso tiene que ser de madre de madre, ¿no? entonces hay una confusión y luego siempre hay la oportunidad de aventarnos el término antisemita ese además ese término antisemita es de locos el nombre antisemita ¿a quién ofende? sí, ya me dijiste a los de Puebla sí ¿no? pero antisemita tan sabroso jamón con queso un antisemita no, no para llegar inmediatamente ese señor es antisemita no, no, no pero entonces ¿qué término propones para no caer en confusión? no lo sé ¿de qué estemos hablando? yo tengo una clasificación probablemente sionista podría ser en una clase sionista el sionista es el radical digamos es el fanático es el fundamentalista el extremista sí que deriva de pues toda la línea digamos que quiere volver a recuperar este Jerusalén que es el nombre de Sion para solamente los judíos el sionista puede vivir en ese territorio o puede vivir en cualquier parte del mundo y es sionista bueno en el New York abunda claro en el New York abunda y en Wall Street más que nada ahí son los que dominan ese es el sionismo financiero que ese término yo lo acuñé sionista financiero y en el New York